No te vayas a poner de imagen, pon a Kike, pon a Kike de imagen, pon a Kike, rechazamos los contratos. Bueno, espero que esto les haya gustado, esto fue... ¡El No Way! Y ahora sí platicamos con Aida y agarró aire y ya se familiarizó. Ya, 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 ya agarró un poquito. Y bueno, platícanos, ¿qué te habías hecho en este tiempo? ¿Qué andábamos haciendo? Eh, bueno, terminé a finales del año 2017 una serie que se llamaba Señora 04. Ajá. Viene para este año Señora 0, la quinta temporada. Mientras tanto, pues no, no he hecho mucho, ¿no? En lo que estoy entre una temporada y otra, pues no. ¿Has visto la cara? No hago mucho. Bueno, ahorita estoy en teatro, en una obra que se llama ¿Qué te dijo tu marido? En teatro en corto. Ah, tú. Con Carla Pineda. Estoy con Carlita Pineda y con Anastasia, que son mis compañeros. ¡Pura amiga! Ay, la verdad, hablan muy bien de ustedes, ¿eh? Son bien muy bien. Todavía anoche me seguían, me seguían mandando mensajes, así que te van a caer increíbles, así que te voy a echar muchas porras, ¿eh? Oye, pero a mí en Anastasia y Carla Pineda me cañaron gordísima. Ajá. Sí. Ay, el tipo. Me pellizcaron los glúteos varias veces. ¿Cuántos años? Hasta que se los acabaron. Carlita seguramente te acosaba a cañón, ¿no? Bastante. Sí, me imagino. Casualmente es la constante, ¿eh? Sí. Y entonces estás haciendo teatro en corto. Estoy haciendo teatro en corto, este, mientras empieza la quinta temporada, pues ahorita estoy haciendo esto de teatro. Aparte tengo un blog de moda que también me quita como el tiempo y me entretenga mucho, ahí de navarra.com, donde hablo de viajes, moda. Flor, ¿por qué torció la boca cuando dijo el blog de moda? No sabía que desde ahí no podías ver el rostro. Claro, vas a tomar. Hay un monitor allá donde te vi la cara, te vi la cara y dije, no, es que la torció tanto. Si tú eres tan hermosa, no sonriente, bro. ¿Por qué, Florecita? Yo sí te vi. No, para nada. ¿Sabes qué? Siento que nos vamos a llevar muy bien ahí. ¡Viene a ocupar el lugar de Flor Meli! ¡Viene a ocupar tu lugar! ¡Viene a ocupar tu lugar! Viene sobre el lugar de Flor, así como la semana pasada venían por el lugar de Gina. Exacto, oiga. ¿Qué vino en tu lugar? Lili brillante, ¿cómo ves? ¿Por qué? ¿Y por qué le quería quitar el lugar? A ver, dile, explícale. Porque Gina es una mala persona. ¡Ay! A ver, oye. ¿Y por qué Flor? Ahí te va, en una de las cláusulas, no sé si leíste que dice que no puedes voltearla a ver a los ojos. ¿A quién? A Gina. Lo leíste. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Cuidado, porque te está provocando ahí. ¿Por qué? Te convierte en piedra. En piedra. Lo leíste o no, Aire. Así todos los invitados, el maestro Houdini venía a ocupar el puesto de afición. ¡Qué herida! Me gustan mucho las novelas. Me gustan mucho las novelas. Gracias, Jorge.